Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Daniel Valderas y el día de hoy vamos a hacer un pan de caja con harinas leguminosas vegano. Y bueno, este es un pan de caja muy interesante, es un pan de caja que no tiene ningún azúcar añadido, solamente los mismos azúcares propios que tienen los almidones de las harinas, son los que van a jugar el papel importante en la fermentación y en el sabor de nuestro pan. Entonces es importante desarrollar muy bien esta receta. Y bueno, vamos a repasar nuestros ingredientes. Para empezar, tenemos harina de garbanzo de Estados Unidos, tenemos harina de arroz de Estados Unidos, tenemos sal, tenemos levadura, tenemos garbanzos previamente germinados, tenemos harina de trigo y agua. Estos son todos nuestros ingredientes que tenemos para hacer nuestro pan de caja. Y bueno, ahora vamos a empezar, primero vamos a empezar añadiendo toda nuestra masa madre en nuestro caso. Para empezar nuestro amasado, vamos a agregar el agua. Voy a disolver un poco la masa madre en el agua, lo más que pueda para eliminar la acidez y que tengamos una fermentación mucho más láctea. Ahora voy a integrar mi harina de trigo, mi harina de arroz. Voy a integrar la levadura desde el inicio. Comenzaré a amasar. Mi harina de garbanzo la voy a hidratar con agua. Ya que está hidratada, cuando se desarrolle el gluten de mi masa, la voy a integrar. Lo que voy a integrar hasta el final será solamente la sal y el garbanzo. La sal la integro justo antes de integrar el garbanzo. ¿Por qué integro la sal hasta el final? Para que mi amasado sea mucho más corto. Si yo integro la sal desde un inicio, mi amasado va a ser más prolongado y va a subir la fricción de nuestra masa y eso va a ocasionar un calentamiento en nuestras masas y queremos unas masas que sean en una temperatura máximo de 26 a 28 grados máximo. Entonces, no queremos que se caliente de más nuestra masa y recuerden que estamos usando harinas alternativas. Entonces, vamos a poner las alas hasta el final. El agua la vamos a ir integrando poco a poco, como siempre lo hacemos en nuestras recetas, para no pasarnos de hidratación. Siempre controlamos la cantidad de agua que agregamos a nuestros panes, agregando el agua poco a poco en todas nuestras recetas. Una vez desarrollado el gluten, voy a integrar mi harina alternativa. En este caso es la harina de garbanzo, que fue la cantidad mayor que tuve de la harina de arroz. De la harina de arroz solamente era un 10%, entonces no tengo problema en agregarlo desde el inicio, pero como esta es un 30%, entonces las voy a agregar hasta el final. Bien, ya que nuestra masa ha desarrollado el gluten, vamos a revisar cómo se desarrolló para saber cuándo vamos a integrar nuestra harina alternativa principal. Y bueno, ya tenemos el gluten desarrollado. Se puede ver cómo ya se forma nuestra malla, nuestra tela de gluten. Y ahora vamos a agregar nuestra harina de garbanzo previamente hidratada a nuestra masa. Vamos a dejarla que mezcle un poco. Y vamos a agregar la sal. Un poquito de agua vamos a agregar para que la sal se diluya mucho más rápido. Una vez que se vuelva a desarrollar el gluten completamente, vamos a integrar los garbanzos. Bien, ya que nuestra masa ha desarrollado el gluten completamente, vamos a revisar nuevamente nuestra masa. Vemos cómo ya se incorporaron todas las harinas. La masa ha tomado un color amarillo por la harina de garbanzo. Y huele bastante garbanzo. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar el garbanzo. Solamente vamos a incorporarlo, ya no vamos a hacer un amasado. Solamente vamos a integrar el garbanzo. Y después de integrar el garbanzo, paramos nuestra máquina y llevaremos nuestra masa a una primera fermentación para después preformar y formar. Bien, voy a integrar el garbanzo. Que es un germinado de garbanzo. Los cuales los hemos germinado previamente antes de empezar a hacer todas estas recetas. Los he germinado yo personalmente en casa. Y bueno, ahora los estamos agregando para hacer nuestro pan de caja con germinado de garbanzo. Y más adelante les voy a platicar el tip del día que es precisamente sobre esto. Sobre la germinación de los garbanzos y de las leguminosas. Bien, ya que se ha incorporado esto, está listo. Vamos a sacarlo de la máquina. Y ahora lo pondré en un bowl. Y lo llevaré a la fermentadora a una temperatura de 30 grados. Y que dé una primera fermentación que prácticamente va a ser como de unos 30 minutos más o menos. Y después vamos a preformar y después a formar. Voy a poner un poco de aceite a mi recipiente para que no se pegue. La masa no es mucho, solamente un poco de aceite. No de exceso de aceite, que no escurra el aceite por toda la cubeta. Solamente lo que se adhiera a las paredes de la cubeta será lo que vamos a poner. Bueno, vamos a sacar nuestra masa. Vamos a darle una ligera boleada. Y cuidamos que, como podemos ver, todo el germinado de garbanzo ha quedado por dentro de nuestra masa. Así está perfecto. Bueno, ahora vamos a llevarlo a la fermentadora. Que está a una temperatura de 30 grados. Y con 80% de humedad. Bien, vamos a la fermentadora. Y regresamos en 30 minutos a preformar nuestro pan. Bien, pues nuestra masa ya ha dado una primera fermentación. Y ahora vamos a dividir nuestras piezas para hacer nuestra preforma y después dar una forma final. Voy a poner en esta charola un poquito de aceite para que mis piezas no se peguen. Ya que lo he puesto. Ahora voy a pesar. Voy a pesar piezas de 650 gramos. Ahora voy a dar otra boleada. Muy leve la boleada. Si se dan cuenta, ya no estoy sacando el aire de la masa. Solamente estoy atrapándolo más en sí misma y estoy boleando. Pero esto a la misma vez le da más fuerza a nuestro producto. Y bien, ahora lo voy a volver a llevar a la fermentadora 15 minutos y después voy a venir a formarlo para meterlo en nuestro molde y después llevarlo a fermentación. Bien, pues ya han pasado 15 minutos de nuestro pan de caja y ahora vamos a dar el segundo formado o el último formado para ponerlo en el molde. ¿Ok? Y vean, es importante, esta parte de aquí es súper importante en la fermentación. Vean cómo puedo golpear mis panes y no se desgasifican. Si yo hago esto y el pan se desgasifica, ya me pasé de este punto de la fermentación. Siempre tenemos que cuidar mucho esta parte de la fermentación para que no pierda la fuerza el pan y después ya lo vas a hacer que trabaje el doble. Entonces ya no. Ahora voy a formar mi pan. Tengo aquí mi molde que ya está previamente encamisado. Voy a poner un poco de aceite, no exceso, es solamente unas gotitas para que voy a trabajar más a gusto y lo voy a formar con un rodillo. y ya está. Vale, ya que lo he formado lo voy a meter en mi molde y listo. Ahora lo voy a dar a fermentación hasta que haya triplicado su tamaño casi prácticamente es cuando lo voy a meter al horno. Bien, nuestro pan de caja con garbanzo, arroz y germinado de garbanzo ya está listo y ahora vamos a meterlo al horno. Vamos a hacer un corte justo en medio de nuestro pan, justo al centro, como ven como va abriendo nuestro pan. Hacemos el corte en los dos. Y ahora lo voy a meter al horno a una temperatura de 220 grados de piso y de la parte superior a 220 grados con 3 segundos de vapor. Bueno, ahora este pan ya va al horno y lo vamos a meter en promedio por 30 a 35 minutos. Después lo voy a desmoldar y lo voy a dejar en el horno otros 5 a 10 minutos dependiendo este tal vez dure 10 minutos en el horno y este 5 cuando ya lo he desmoldado. Y ya los presentaré cuando ya estén desmoldados les mostraré el resultado final de nuestro producto. Bien, vamos al horno. Bien, pues nuestro pan de caja vamos a desmoldarlo para darle la segunda cocción o bueno, es parte de la misma cocción pero hay que desmoldarlo para que se cosa bien por las partes de las paredes del mismo pan de caja y nuestro pan no colapse en el centro. Entonces vamos a desmoldar nuestro pan de caja. Como pueden ver ya casi está listo nuestro pan de caja pero tenemos que ayudar en la cocción. Como pueden ver los garbanzos están por todos lados se pueden ver enteros los garbanzos son garbanzos germinados y bueno, ahí viene el tip de este día de esta receta es precisamente eso si nosotros integramos el garbanzo germinado en nuestra receta desde el principio de la receta se va a convertir totalmente en un puré y lo que queremos nosotros es ver en nuestro pan cuando partimos nuestras rebanadas de pan ver nuestros garbanzos germinados por todos lados o encontrarlos de repente es una buena sorpresa cuando estamos comiendo nuestro sándwich encontrar un garbanzo germinado y comerlo y sentir la textura de este mismo entonces por eso los agregamos solo hasta el final y solamente lo integramos no amasamos ya nuestra masa está desarrollada ya está todo esto todo está listo y cuando ya está bien hecho lo integramos el garbanzo mezclamos sacamos y si es posible lo terminamos a mano para poder tener este resultado para poder tener visualmente esto ver los garbanzos y poder sentir la textura de ellos cuando estamos comiendo nuestro sándwich y bueno vamos a regresar con el final del horneado de nuestro pan de caja en unos 10 minutos más nuestros panes de caja ya están listos ha terminado la cocción lo que hicimos fue desmoldarlos para que la cocción fuera pareja en todo nuestro pan y ahora vamos a sacarlo de horno vean están súper bien vean que color tan bonito tienen recuerden que este pan no tiene nada de azúcar añadido solamente es son los azúcares que tienen las mismas harinas y bueno es un pan muy rico está crujiente y bueno en un ratito más vamos a ver cómo está por dentro la miga pero bueno espero les haya gustado esta receta y nos vemos en una próxima receta recuerden seguir las redes sociales de leguminosas para la salud lentejas y arvejas y garbanzo de Estados Unidos bueno nos vemos en la siguiente receta amigos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y